Este proyecto consiste en llevar a cabo la etapa de caracterización de un microsensor con potencial aplicación en el diagnóstico y evaluación de patologías de superficie ocular. Para ello, se realizaron múltiples actividades que permitieron caracterizar el desempeño del sensor utilizado. La microbalanza de cristal de cuarzo, o QCM por sus siglas en inglés. La QCM es un dispositivo altamente sensible a pequeñas variaciones que ocurren en su superficie. Debido a las propiedades piezoeléctricas del cristal de cuarzo, la aplicación de un campo eléctrico alterno de alta frecuencia entre sus electrodos provoca una vibración en el mismo, y en cierta frecuencia el cristal entra en resonancia. La frecuencia de resonancia depende de las características intrínsecas de cada cristal. Al colocarle una película fina de cierto material en su superficie, esta frecuencia cambia en proporción a la película depositada. Este comportamiento permite que las QCM sean utilizadas como sensores de alta resolución, bajo costo y simples. Además, su superficie puede ser sensibilizada para detectar una molécula en particular. Para caracterizar el sensor en una primera instancia, se realizaron ensayos donde fueron sensadas soluciones de polietilén glicol de diferentes concentraciones. Con estas soluciones se buscó imitar lágrimas artificiales para poder evaluar la potencialidad del sensor elegido para poder obtener las características físicas de las lágrimas y la sensibilidad del mismo ante los cambios de concentraciones. Además, posteriormente se realizaron experimentos con lágrimas artificiales comerciales, persiguiendo el mismo objetivo. Los resultados fueron positivos, ya que luego de distintas pruebas fue posible distinguir las diferentes concentraciones de las soluciones, como así también las diferentes lágrimas artificiales. En una segunda etapa se realizó la sensibilización de la superficie del sensor. Este proceso se denomina funcionalización y con el mismo se busca movilizar una molécula biológica que actúa como bioreceptor, es decir, que tiene la capacidad de unirse a una molécula determinada. Como molécula target se eligió la proteína trombina y como bioreceptor el aptámero antitrombino. Para lograr la funcionalización se elaboró y aplicó un protocolo y se realizaron mediciones para testear el procedimiento. Afortunadamente arrojaron resultados positivos, ya que se encontraron variaciones que podrían indicar la unión del bioreceptor a la trombina, lo que puede asociarse a la detección de la misma. A futuro se pretenden realizar pruebas con voluntarios sanos para luego contrastar los resultados con los obtenidos en las mediciones de laboratorio. De este modo se podrían generar una base de datos que permita al oftalmólogo realizar medicina personalizada y pueda sugerir el uso de una lágrima artificial de acuerdo a las características de la lágrima del paciente.